Hola. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, es actualidad. La noticia de hoy es que, reiterados movimientos sísmicos se han registrado en Irán y Centroamérica en los últimos tiempos. Si bien ambas son zonas propensas a sufrir movimientos telúricos, la idea conspiranoica atribuye a las armas geológicas la mayoría de estos movimientos, como si se tratara de ataques encubiertos con forma de fenómenos naturales. Así, la conspiranoia acusa de cada terremoto en ciertas partes del mundo a la ARPA o a su versión rusa, sura, dependiendo de donde sea que se produzca el fenómeno. Irán viene sufriendo reiterados movimientos telúricos desde hace varios años y si esos fenómenos son interpretados a la luz del enfrentamiento que el país persa tiene con Occidente, el resultado se traduce en la sospecha sobre la ARPA. Varios videos en Internet pretenden mostrar la acción de esta suipuesta arma en todo Medio Oriente. Recientemente un terremoto en Guatemala fue interpretado por distintos teóricos de la conspiración en Internet como un ataque velado a Nicaragua por su plan de construir junto a Rusia e Irán un canal similar al de Panamá, que una a través del país andinista el Atlántico y el Pacífico. En Chile hay un enorme movimiento antinuó que asegura que los terremotos en ese país podrían ser parte de un experimento de USA que, con la conivencia del gobierno de Sebastián Piñera, practican con armas geológicas en territorio chileno. Lo cierto es que nada, ni el ARPA estadounidense ni el sura ruso, han sido confirmados como armas. Más bien los gobiernos de ambos países insisten en que sólo están estudiando la magnetósfera con antenas. Un saludo. Nos vemos aquí en el canal, Es Actualidad. Con más noticias. Corunma. Corunma.